Hola, muy pero muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy pero muy bien y como siempre con muchas pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que es la clasificación de las anemias y sus características. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzarico Alcón, yo seré el expositor el día de hoy, este es el proyecto Guía Med. Bien, comenzamos. Bien, dentro del contenido, en el anterior video ya habíamos visto la parte de definición de anemia, habíamos visto la eritropoiesis, la fisiología de los glóbulos rojos, la formación de hemoglobina y habíamos visto el metabolismo del hierro. Hoy continuaremos hablando acerca de los tipos de anemia que existen, entre estos la clasificación de anemia según la OMS, la clasificación fisiopatológica de la anemia, la clasificación morfológica de la anemia, en la que haremos especial énfasis, veremos la anemia microcítica, la anemia macrocítica y la anemia normocítica y finalmente veremos las características clínicas que presenta un paciente con anemia. Bien, entonces comencemos. Si no viste el anterior video lo dejaré en un comentario, en el primer comentario del video o si no en una tarjeta en la parte superior izquierda del video. Entonces comencemos. Comencemos recordando qué es la anemia. La anemia se definía como la disminución del nivel de hemoglobina en sangre, independientemente o sin importar la concentración de los, que la concentración de los eritrocitos sea normal o incluso aumentada. ¿Qué quiere decir? Que si la concentración de los eritrocitos está normal o adecuada, pero la hemoglobina está descendida, ya estamos hablando de un tipo de anemia. Entonces, la hemoglobina desciende, ya hablamos de anemia. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de esta hemoglobina? Los valores normales de la hemoglobina en los varones son de 16 más menos 2 gramos por decilitro y de las mujeres es de 14 más menos 2 gramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que hay un rango de los varones entre 14 hasta 18 gramos por decilitro y en las mujeres desde 12 hasta 16 gramos por decilitro. Entonces, si estos valores descienden por debajo de lo normal que sería esto, ya estamos hablando de anemia. ¿A qué me refiero? En los hombres o varones, si es menor la hemoglobina de 13 gramos por decilitro, ya estamos hablando de anemia. En las mujeres, si la hemoglobina es menor a 12 gramos por decilitro, ya estamos hablando de anemia. Y finalmente, en un caso muy excepcional, que serían las mujeres embarazadas, si la hemoglobina se encuentra por debajo de los 11 gramos por decilitro, también estamos hablando de anemia. Precisamente porque aquí hay una pérdida masiva en este caso de hemoglobina. Bien, ahora, ¿cuál es la clasificación de la anemia según la OMS? La OMS clasifica la anemia en 4 grados fundamentales, que son grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 se clasifica cuando la hemoglobina se encuentra entre 10 a 13 gramos por decilitro. El grado 2 cuando la hemoglobina se encuentra de 8 a 9,9 gramos por decilitro. El grado 3 de 6 a 7,9 gramos por decilitro. Y finalmente, el grado 4 se evalúa o se determina que es grado 4 cuando se encuentra el valor de hemoglobina por debajo de los 6 gramos por decilitro. Si se dan cuenta, en cada grado va disminuyendo la cantidad de hemoglobina en sangre. Ahora, ¿cómo es que interpretamos estos valores? ¿Cómo interpretamos el grado y cómo interpretamos los valores? Si la anemia es de grado 1 según la OMS, estamos hablando de un tipo de anemia que es bastante leve. Si la anemia se encuentra con una hemoglobina de 8 a 9,9, es decir, grado 2, estamos hablando de una anemia moderada. Y finalmente, si la anemia se encuentra entre grado 3 y grado 4, ya estamos hablando de una anemia grave o severa. ¿Bien? Entonces, es muy importante comprender cuál es el grado y la intensidad de la anemia. Si es leve, moderada, grave, grado 1 o grado 4, para poder proceder con un tratamiento o entender bien cuál es la causa de este tipo de anemia. ¿Bien? Entonces, esta es la clasificación según la OMS. Ahora, revisemos la clasificación fisiopatológica de la anemia. La clasificación fisiopatológica de la anemia tiene dos grandes ramos o clasifica a las anemias en dos grandes grupos, que son la anemia no regenerativa o también llamadas anemias centrales y las anemias regenerativas o también llamadas anemias periféricas. Este tipo de anemias toman en cuenta dos características fundamentales. Uno, que es la producción y funcionamiento adecuado de la médula ósea y segundo, el índice de producción reticulocitaria. Es decir, que los reticulocitos forman o son un componente muy importante dentro de este tipo de clasificación. ¿Y qué son los reticulocitos? Son la forma menos inmadura antes de llegar a convertirse en un eritrocito maduro. Ahora bien, veamos las características de esa clasificación. La anemia no regenerativa o central, ¿a qué se refiere? A que no hay una correcta regeneración primero por parte de la médula ósea, quiere decir que no hay una correcta producción de eritrocitos y por lo tanto los reticulocitos se encuentran bastante disminuidos. Entonces, si hablamos de anemia no regenerativa, estamos hablando que hay una disminución de la respuesta reticulocitaria. ¿Por qué se denomina también central? Porque básicamente es porque afecta a la médula ósea, que se encuentra en una porción central del organismo. La segunda clasificación sería la anemia regenerativa o también llamada anemia periférica. Esta anemia periférica o regenerativa es todo lo contrario a la anterior. En aquí hay un aumento de la respuesta reticulocitaria, por lo tanto la médula ósea está actuando de forma adecuada o incluso mayor a lo normal. Por lo tanto hay un aumento de reticulocitos dentro del organismo. Se dice periférica porque generalmente la causa suele ser periférica, no es tanto algo interno dentro del organismo. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas que puede provocar una anemia no regenerativa? Las causas son las siguientes. Primero, que puede haber una alteración de la síntesis de hemoglobina, que ya hemos dicho que tan importante es. Puede haber una alteración de la eritropoiesis, que es la generación de eritrocitos maduros. También puede ser secundaria a enfermedades sistémicas. Y finalmente puede verse a que hay un estímulo de la eritropoietina bastante bajo. ¿Qué era la eritropoietina? Era la hormona encargada de regular la eritropoiesis, es decir, la que se encarga de originar los eritrocitos. Si está funcionando de forma adecuada la eritropoiesis, incluso la médula ósea, pero no tiene el estímulo suficiente por parte de la eritropoietina para que genere mayor cantidad de eritrocitos, va a estar funcionando de forma anómala o va a estar funcionando bastante mal porque la eritropoietina es muy importante para esta originación de eritrocitos. Bien, ahora, ¿cómo es que puede afectar una alteración en la eritropoiesis? Sabemos que la eritropoiesis es la originación de, en este caso, eritrocitos y ocurre en la médula ósea. Lo que puede provocar aquí algún tipo de daño puede ser que haya una falla en la médula ósea. Puede verse algún tipo de falla aplástica en la que falle algún proceso dentro de la eritropoiesis. Desde la formación de proeritroblastos, eritroblastos, anormoblastos, arreticulocitos, va a haber una falla bastante importante. Ahora, esta falla se puede deber a diferentes circunstancias. Las más comunes son que haya un déficit de ácido fólico y o de vitamina B12. ¿Qué es el ácido fólico? ¿Qué es la vitamina B12? Son bastante importantes, son la materia prima necesaria para lograr la correcta maduración del eritrocito. Es decir, para lograr formar de un reticulocito a un eritrocito maduro, necesitamos la materia prima de la vitamina B12 y o ácido fólico. Es por eso que es muy importante. Ahora, aquí también dice que una causa muy importante puede ser que haya una alteración en la síntesis de hemoglobina. Ahora, la hemoglobina, ya habíamos visto en el anterior video que estaba compuesto o que tenía un factor muy importante que lo componía, que era el hierro. ¿Dónde encontramos el hierro? Lo encontramos en las verduras o en las carnes, ¿ya? Ahora, ¿a qué se puede deber esta alteración de la síntesis de hemoglobina? A que no hay suficiente hierro dentro del organismo. Esto se puede deber a que la persona no esté ingiriendo hierro de forma adecuada o que simplemente el duodeno o la región intestinal, específicamente el duodeno, no está absorbiendo el hierro necesario para el organismo. Bien, ahora, otra causa muy importante de este tipo de anemias es que puede ser secundaria a una enfermedad sistémica. ¿A qué me refiero con enfermedad sistémica? A enfermedades como el VIH o, como estamos viendo aquí, el lupus eritematoso. Esta enfermedad del lupus eritematoso es una enfermedad autoinmunitaria en la que las células de defensa del organismo llegan a atacar a las propias células de todo el organismo. En este caso, provocando daño en los tejidos y células del organismo. Y entre estos tejidos y células tenemos a la médula ósea, tenemos a los eritrocitos, tenemos a los reticulocitos, entre otros. Estos provocan un descenso de la respuesta reticulocitaria y, por ende, del número de reticulocitos dentro del organismo. Bien, entonces, estas son las principales causas que provocan una anemia no regenerativa o anemia central. Ahora veamos cuáles son las principales causas que pueden provocar una anemia regenerativa o también llamada anemia periférica, que pueden provocar un aumento de la respuesta reticulocitaria. La principal causa es que puede haber un aumento de la regeneración medular. ¿A qué me refiero? A que va a haber una hiperactividad por parte de la médula ósea para provocar la eritropoiesis, que quiere decir que la médula ósea va a estar actuando bastante estimulada. ¿Y a qué se puede deber esto? ¿A qué se puede deber que haya bastante estímulo y, por ende, que haya aumento de reticulocitos? Se puede deber a dos factores muy importantes, que son, primero, hemólisis, que es la muerte de eritrocitos, o algún tipo de hemorragia dentro del organismo. Dentro de la hemólisis, las causas principales pueden ser causas adquiridas o hereditarias, en las que haya una muerte de los eritrocitos, de tal forma que la médula ósea, al ver que los eritrocitos están degradando continuamente, traten de generar mayor cantidad de eritrocitos para equiparar las cargas y para lograr el equilibrio necesario dentro del organismo. Lo mismo pasa dentro de la hemorragia, que va a provocar grandes cantidades de pérdida de sangre. Y estas hemorragias pueden ser agudas o crónicas. Al haber este tipo de hemorragias, igual, perdemos sangre, es por eso que se dice periférica, porque es un daño más periférico, y, por lo tanto, la médula ósea trata de hiperactivarse, se podría decir. ¿Bien? Entonces, dos conceptos muy importantes. Anemia no regenerativa, hay disminución de respuesta reticulocitaria. Y anemia regenerativa, hay un aumento de los reticulocitos. Ahora, chicos, ¿cómo es que sabemos cuál es la cantidad normal de los reticulocitos dentro del organismo? Para eso existe una fórmula muy importante y muy bonita, que es la fórmula del índice de producción reticulocitaria. Esta fórmula es de la siguiente manera. Tenemos el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente y lo dividimos por el hematocrito ideal. ¿Qué es el hematocrito? No es nada más que el volumen de glóbulos rojos con relación a la sangre, es decir, el porcentaje de eritrocitos dentro del organismo. Ahora, ojo, muy importante, el porcentaje de reticulocitos y el hematocrito son los valores del paciente. Y son divididos por el hematocrito ideal, que sería un 45%. Bien, hacemos este cálculo y los valores que tendrían que darnos serían entre 1 a 2%. Si tenemos un valor entre estos rangos del 1 a 2%, significa que no existe ni anemia no regenerativa, ni anemia regenerativa. Por lo tanto, todo está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el resultado es distinto? Si es menor o mayor a estos rangos. Si el resultado es menor a 1%, significa que estamos hablando de que hay una disminución de la respuesta reticulocitaria. Por lo tanto, hablamos de una anemia no regenerativa. Ahora, si el valor en porcentaje es mayor al 2%, significa que estamos hablando de que hay una mayor respuesta reticulocitaria. Por lo tanto, estamos hablando de una anemia regenerativa. ¿Ven chicos? Entonces, esta es la clasificación fisiopatológica de la anemia. Ahora y finalmente veamos la clasificación morfológica de la anemia. Para esto, vamos a tener que saber 3 conceptos fundamentales. 1, 2 y 3. El primer concepto es saber qué es el hematocrito. El hematocrito, como habíamos dicho anteriormente, es el volumen de glóbulos rojos con relación a la sangre. Es decir, el porcentaje de eritrocitos que hay en el organismo. Este hematocrito varía de persona a persona. Los varones tienen un hematocrito normal de 47 más menos 5%. Y a las mujeres, el hematocrito normal es de 42 más menos 5%. ¿A qué se refiere? En el varón, aquí hay rangos que pueden variar en un 5%. Es decir, si es 47, sería desde el 42 hasta el 52% normal. Y en las mujeres, sería desde el 37 hasta el 47% totalmente normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa si estos valores del hematocrito disminuyen? Por ejemplo, si lo de los varones disminuye por debajo del 42%, ya estamos hablando de anemia. Y en las mujeres, si disminuye por debajo del 37%, también estamos hablando de anemia. ¿Por qué? Porque va a haber un descenso del número de eritrocitos. Por lo tanto, también va a descender la cantidad de hemoglobina dentro del organismo. Bien, otro concepto muy importante es saber qué es el BCM. ¿Qué es el BCM? Es el volumen corpuscular medial. ¿A qué se refiere? Es el volumen individual de cada hematíe o eritrocito. Y en palabras simples se diría como el tamaño del eritrocito. ¿Cuál es el valor normal de esto? Es de 80 a 100 fentolitros. Bien, y el último concepto muy importante es el HCM. ¿Qué es el HCM? Es la hemoglobina corpuscular media. Y nada, no quiere decir nada más que la cantidad de hemoglobina que existe dentro de cada hematíe o cada eritrocito. Y el valor normal varía desde 27 hasta 34 picogramos. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve saber el volumen corpuscular medio? Nos sirve para identificar y lograr clasificar a la anemia de forma morfológica. Y lo clasificamos en tres categorías, que son la anemia microcítica, normocítica y anemia macrocítica. ¿A qué se refiere la anemia microcítica? A que el volumen corpuscular medio va a estar bastante disminuido. Es decir, el tamaño del eritrocito va a estar bastante pequeño. Como podemos ver en esta imagen, va a estar de esta forma. Por lo tanto, los valores van a estar por debajo de los rangos normales. Van a estar por debajo de 80 fentolitros. En una anemia, normocítica, como su nombre lo dice, va a estar bastante normal. Como podemos ver aquí, tenemos un eritrocito de tamaño normal. Y el volumen corpuscular medio equivale a 80 a 100 fentolitros. Es decir, el eritrocito está totalmente normal. Y finalmente, la anemia macrocítica. Como ya se imaginarán, en esta anemia, el eritrocito va a estar bastante aumentado de tamaño. Como podemos ver en esta imagen, va a estar por encima de los valores normales. Es decir, por encima de los 100 fentolitros. Ahora, ¿por qué es que este tipo de anemias varían? ¿Y cuáles son las causas que pueden provocar este tipo de anemias? Por ejemplo, en la normocítica, vemos que el eritrocito está bastante bien. ¿Cómo es que puede haber una anemia si se encuentra bien? Ahora lo vamos a ver. En la anemia microcítica, las principales causas que pueden provocar esto, este descenso del tamaño del eritrocito, puede ser un déficit de hierro. Una anemia secundaria, en este caso, a una enfermedad crónica o la más conocida, puede ser provocada por una talasemia. Esto provoca un descenso del volumen corpuscular medio. En la anemia normocítica, que los eritrocitos están bastante normales, ¿cuáles son las principales causas? Pueden ser enfermedades crónicas, enfermedades hemolíticas, enfermedades aplásticas. Aquí me refiero con enfermedades hemolíticas, que puede haber una pérdida masiva de eritrocitos. Por lo tanto, el organismo trata de compensar esos eritrocitos, pero al compensarlos no está ni aumentando, ni disminuyendo el volumen de los eritrocitos. Y finalmente, las anemias macrocíticas. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar estas? Son básicamente el déficit de vitamina B12, de ácido fólico, puede ser provocada por un hipotiroidismo, o incluso puede ser provocada por algún tipo de enfermedad hepática, que llegan a provocar, debido a un déficit que tienen estos eritrocitos, un aumento de su volumen. ¿Bien chicos? Entonces, para esto nos sirve entender el concepto de volumen corpuscular medial. Y finalmente, la hemoglobina corpuscular medial. ¿Para qué nos sirve saber este concepto? Para clasificar a la anemia según, en este caso, la cantidad de hemoglobina que tienen dentro de los eritrocitos. Y la clasificamos en tres categorías fundamentales, que son la anemia hipocrómica, normocrómica, y finalmente la anemia hipercrómica. Entonces, para esto recordamos qué tan importante es la hemoglobina. La hemoglobina es muy importante porque es la que se encuentra dentro de los eritrocitos. Y esta hemoglobina es la que se encarga de darle ese color típico rojo a la sangre. Ahora, como podemos ver aquí, hipo, normo e hiper, estamos hablando que hay una disminución de hemoglobina, hemoglobina normal y hemoglobina aumentada. Por lo tanto, ¿cómo es que se vería el eritrocito si hay una disminución de hemoglobina? En la anemia hipocrómica, el eritrocito se vería así. Se vería bastante opaco y el tamaño normal, pero el color estaría bastante opaco debido a que no tiene la hemoglobina suficiente. El valor en esta anemia hipocrómica sería por debajo de los 27 picogramos. En la anemia normocrómica, como podemos ver aquí, el color va a estar bastante normal y va a encontrarse la hemoglobina corpuscular media dentro de los valores normales, de 27 a 34 picogramos. Y finalmente, la anemia hipercrómica. Esta anemia hipercrómica, ¿qué quiere decir? Que va a haber un aumento de la concentración de hemoglobina dentro del hematíe. Por lo tanto, este eritrocito va a estar bastante rojo, va a tener un aspecto de rojo rutilante por ese aumento de hemoglobina dentro del eritrocito. Y como ya nos hemos dado cuenta, la hemoglobina corpuscular media, el valor va a aumentar por encima de esos valores normales. Es decir, va a ser mayor a 34 picogramos. Bien, entonces, para esto nos sirve determinar el tercer concepto de hemoglobina corpuscular media. Y así logramos clasificar a la anemia según su morfología y según la hemoglobina corpuscular media. Ahora chicos, por si les preguntan cómo es que sacan esos valores de volumen corpuscular media y hemoglobina corpuscular medio, aquí les dejo las fórmulas. La fórmula de volumen corpuscular medio es igual a hematocrito, al hematocrito que ya sabemos que es, por 10, dividido entre la cantidad de eritrocitos. Y la hemoglobina corpuscular media se calcula a partir de la hemoglobina por 10, dividido entre la cantidad de eritrocitos o número de eritrocitos. Bien chicos, y con esto llegamos al final del video. En el siguiente video hablaremos de cada uno de estos tipos de anemia. Veremos la fisiopatología y veremos las características clínicas de cada uno de estos tipos. De la normocítica, microcítica y la anemia macrocítica. ¿Sí chicos? Espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle me gusta al video. No olviden comentar de qué otra patología les gustaría otro video. No olviden compartirlo y suscribirse al canal. En serio, en serio me ayudarían mucho. No olviden darle me gusta a la página de Facebook. Estamos como Guiamet. Y nada chicos, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Ya somos más de 3.500 suscriptores. Y sé que podemos llegar aún más lejos chicos. Denle a la campanita de notificaciones porque se vienen bastantes nuevas cosas. Así que nada chicos, una vez más, gracias. Y sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzarico Alcón. Yo fui el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guiamet. Chao.